Vamos a preparar una pasta blanca que me quedó pero para chuparse los dedos, parecida a la pasta alfredo, pero no es igual, la verdad que me lo inventé y me quedó deliciosa. Lo primero que vamos a hacer es, aquí ya tengo las pechuguitas de pollo, vamos a salpimentar, pimientita, comino, paprika, ajo en polvo, perejil seco, una cucharadita de fécula de maíz y con mis manos limpias vamos a pasar ahorita a mover todo, todo, todo y después le voy a poner un chorrito de aceite y olivo. En una ollita caliente vamos a pasar a ponerle un poquito de mantequilla y también le he echado un poquito de aceite y luego lo que vamos a hacer es ahorita ya sellar o dorar las presitas de pollos ambos lados. Ya cuando las presas de pollito y a las pechuguitas de pollo estén listas le vamos a retirar todo y en la misma ollita si ven que le falta le voy a poner un poquito más de mantequilla con un chorrito de aceite de olivo y ahí se van a ir mis dos ingredientes que he puesto que cebolla y tomate. Nada más, no le he picado ni tan chiquito ni tan grande al tomate le he dejado con cáscara pero sin pepa y le voy a poner ahí pimientita, comino y paprika, nada más. Y luego voy a incorporar de nuevo y el pollo y aquí le voy a poner un poquito nada más de crema de leche, nada más un poquito le voy a poner queso parmesano y también le he puesto acá este agüita de la pasta. Yo he agarrado esta pasta caracol y esto ha quedado señores, no, la verdad que esta pasta ha quedado deliciosa. Buen provecho.